La Cámara de Comercio de Ibagué se une al reconocimiento Valores Pijao 2023. En el marco de los 100 años, la Cámara de Comercio se suma a una valiosa propuesta que busca reconocer, que busca exaltar y que busca valorar el esfuerzo de nuestros coterráneos, de nuestros empresarios, de nuestros deportistas, de nuestros jóvenes, de nuestras mujeres. Es así como nace Valores Pijao, una conmemoración anual donde se destacan empresarios, organizaciones y fundaciones que han marcado historia y han dejado en alto el nombre del departamento. Para nuestra entidad, y sobre todo en este marco importante de los 100 años, es fundamental hacer partícipes de estos reconocimientos, pero por sobre todo, ser parte de ese trabajo articulado que hemos realizado para que muchos de estos hechos históricos hoy sean un motivo de exaltación y reconocimiento. Este año el evento dará una exaltación al ciclista Tolimente Pedro J. Sánchez, quien fue ganador de la Vuelta a Colombia hace 55 años, y su trabajo quedará como un legado para nuestro departamento, siendo modelo para todos, para la juventud, para los empresarios, para los emprendedores, porque ha sido su tenacidad, su fuerza, su convicción, la que le ha permitido alcanzar tantos éxitos. Y es justo reconocerle en vida. Felicitaciones a Pedro J. Compra el kit para el desfile de La Victoria en Tolima Estéreo, piso 8, Centro Comercial Pasaje Real. El nuevo día, carrera sexta número 1209. Con este kit participas en el sorteo de tres bicicletas.